Con palcartas y pitos invasores de la urbanización El Porvenir de Valledupar protestaron este lunes a las afueras de la alcaldía exigiéndole a la administración del Medio Castro un techo propio para vivir dignamente. Ante la inquietud, los manifestantes fueron atendidos por el funcionario de la alcaldía Omar Contreras quien los escuchó y recalcó que no haría falsas expectativas ante sus peticiones. Mi amigo bien lo decía, no es la responsabilidad total de la oficina jurídica en cabeza mía pero creo que un problema que tenga que ver con la administración cualquiera desde un vigilante hasta el señor alcalde tiene que ponerle la cara a la gente. Y yo se la pongo porque yo sí que he manejado la situación de estas viviendas y sé la dificultad jurídica que hoy hay con ello y se lo voy a explicar muy brevemente. En algún momento hace aproximadamente unos 10, 12 años se presenta una acción de tutela un grupo de personas que se encontraban viviendo en las invasiones del norte de Valle de Upar para que el juez les concediera el derecho a una vivienda digna. En efecto, transcurrieron los años el debate jurídico cada vez fue mayor y el juez constitucional falló a favor de esas ochocientas y pico de familias y la memoria no me falla. Entonces, ¿la disyuntiva cuál era? Precisamente nosotros previendo que la gente en el desespero de no tener una vivienda se fueran a invadir las que ya están hechas. Es que eso nosotros lo teníamos presupuestado y queríamos evitar a toda costa que ocurriera la invasión de las viviendas y por supuesto que no fuera a ocurrir la confrontación con la policía. Era lo que más le temíamos nosotros como administración llegar a ese choque con la comunidad que no es lo ideal. Pero tampoco es menos cierto que la institucionalidad debe respetar unos lineamientos. ¿Por qué? Porque hay un censo que hoy existe es una realidad y el señor alcalde y todos los que hacemos parte de la administración debemos respetarlo. Entonces, yo mal haría en decirles a ustedes sí, señora vámonos para el porvenir ¿a dónde vives tú? No, yo estoy donde mi mamá no importa vámonos para el porvenir y usted ella no cometemos un delito cometemos un delito porque esas casas tienen una destinación especial por tutela listo Nuestra preocupación el año pasado a final de año nos llevó a escribirle a la Corte Corte Constitucional ayúdanos con este problema las familias del censo no aparecen ¿qué hacemos? Denos una nueva dinámica de modular la sentencia porque hay personas que tienen las mismas calidades de víctima pero no están en el censo pero eso lo podemos corroborar si tienen o no tienen casa si están en el censo de la unidad de víctimas si aparecen registrados como víctimas eso es muy fácil y para nosotros es más fácil coger a cualquiera que tenga esas calidades si no aparece el beneficiado en la sentencia de tutela y llevárnoslo para allá listo la Corte ¿qué hizo? le trasladó la responsabilidad al juez de conocimiento de tutela en este caso al juez cuarto al juez cuarto civil del circuito el juez cuarto civil del circuito se declara impedido para resolver eso porque entiendo que lo denuncia un abogado lo denuncia él se declara impedido y le trasladan al juez tercero civil del circuito para que resuelva recordemos que el proyecto El Porvenir tiene una ejecución del 70% en dos años y medio Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Tooth Cakes Flan Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Ven y disfruta nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10 número 1318 Barrio del Obrero Para tus pedidos llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos